Los desastres naturales son los eventos peligrosos que causan fatalidades y serios daños más allá de la capacidad de la sociedad a responder. En áreas donde no hay intereses humanos, los fenómenos naturales no constituyen amenazas ni tampoco resultan en desastres. Tienden a presentar fuertes cambios, ya sea por terremotos o ya sea por inundaciones o deslizamientos en masa. La frecuencia de estos depende mucho también ahorita como de las acciones del hombre, o sea las actividades antrópicas que nosotros hagamos en el caso de las inundaciones, en el caso del desborde de los ríos o los deslizamientos en masa. En algunas ocasiones también con las temporadas de sequía también vemos pues como en el inicio pues como de los incendios forestales. Actualmente con el cambio climático se desencadenan más fenómenos naturales que traen graves consecuencias a la sociedad. Entonces como recomendación es reiterar a la hora de construir las viviendas no hacerlo cerca a las fuentes hídricas. Ya sabemos que estas tienen sus épocas de creciente en las que normalmente tienden a utilizar toda su llanura de inundación. Entonces por eso es que vemos pues como desastres asociados a esto. Es un llamado a la comunidad a ser muy conscientes de esto en esta época en la que está haciendo verano también. El evitar dejar residuos en los bosques, material que se pueda con el calor activar y generar pues como un incendio. Como ya se mencionó, si estos desastres en su mayoría son consecuencia de acciones humanas, tenemos la capacidad de intervenir para evitar que los mismos sigan ocurriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!